Yes Y cuando veo que todo se ha vuelto más difícil Jamás pensé que yo me iba a enamorar así Que tantas rayas colocó a mi corazón en crisis Me di cuenta que solo tenía que confiar en ti Y cuando veo una silueta entre tantas sombras Cargando un montón de cariño camina hacia mí A veces de tanto pensar los ojos se desbordan Y no me queda otra que a ti ponerme a creer Decirte que son las malditas ya se me haría poco No quiero chamullar, quiero decirte la verdad Que desde el día que te conozco vos me volvés loco Y no puedo seguir guardando lo que me gusta Yo sé que a veces nos cruzamos en un par de jodas Y entre nosotros pasó lo que tenía que pasar Me quedo cajeteando y pensando en esas cosas Y si volvería a tener esa oportunidad Me encanta verte sonreír y pareces muy dura Y no voy a mentir, me encanta cuando te enojas A pesar de tu cara de orto sos una lindura Y lo que más me atrae de vos es toda tu humildad El conocerte de lejos ya no me está gustando Te quiero ver, quiero abrazarte y darte mucho más Te canto un tema romántico y te quedas mirando Y si es por mí te equivoqué y te hago mucho más No sé si funciona pero igual lo intento Porque tengo fe que lo vas a escuchar Soy la reina que atea mi sentimiento Y sé que al fin del tema me vas a buscar Me está matando el suspenso que despierto Me acaricia el sol que viene con el viento Espero respuesta y me está matando No voy a tener miedo de morir en el internet Ok, lean Will, Chase, lo pueden dedicar Espero que les haya gustado Este es uno de los últimos temas Y vamos a seguir subiendo El león con su leona, punto y coma